Desperté de repente, sin saber dónde estaba. Levanté la cabeza, mirándolo todo oscuro, alrededor como humo y yo sin ver nada. Como una calada, noté un relente de aire caliente que acechaba mi espalda, y a su vez, mil sonidos perturbaron mi mente. Me abrí camino entre un par de árboles, poco unidos en frente de mí, y seguí, evidentemente. La noche era fría, con temblores. Busqué a mis alrededores alguna herramienta para prender fuego, pero... ¿Quién lo diría? Justo comenzó una tormenta. Mala suerte, desde luego. Mirando al suelo, discerní un sendero de tierra siniestro, con el resto de sangre en una piedra y el rastro de lo que parecía un monstruo. El gesto de mi rostro cambió cuando se proyectó una sombra, el gusto del astro, que como luna se nombra, en el cielo. Y si os soy sincero, corrí como alma que lleva al diablo, y de terror os hablo. No eché la mirada atrás, no. Seguí andando. Mientras tanto, la lluvia caía encima mía como un llanto de agonía. Tenía la constante sensación de que algo me seguía cuando delante encontré un caserón. Admirando tal estructura, me quedé en la zona más oscura de un rincón, al notar que me estaban vigilando. Cuando sintoné sonido, comencé a escuchar que se entonaba una canción. Considerando que comenzaba a perder la razón y que nada de eso realmente pasaba, giré la esquina de la casa abandonada en busca de una entrada, o al menos, esa era mi intención. En una pared de ladrillo a mi lado encontré una puerta. Así que, recé porque no tuviera el pestillo echado y estuviera abierta. Asustado y con cautela, giré el pomo y aguanté la espera, cuando, cómo no, sonó un monótono crujido intenso cuando empujé y friccionó, sin abrirla entera. Y ni siquiera duró dos minutos cuando la cerré, procurando que de nuevo no crujiera. Una vez inmerso en la instancia y con la agitación del chirrido causado, miré a ambos lados asustado, descubriendo un sombrío pasillo muy poco iluminado. Dentro, no pudo evitar captar una fragancia, una mezcla ante residencia de gestoria y cera quemada, pero no le dio importancia. Al lado del pasillo, una escalera de madera y en el suelo, una extraña sustancia que no sabía lo que era. Apoyándome, sobre la áspera pared subí, ocultándome de lo que me seguía afuera, esperando que nadie viviera allí. El crujir de los escalones delató mi presencia cuando comencé a subir, pero no pasó nada. Aunque, pisada tras pisada, se hacía notar mi llegada. La diferencia frente a este sonido me hizo plantear la ausencia de gente enamorada hasta que llegué al primer piso de la residencia, donde encontré una puerta entornada. La habitación irradiaba luz y mi corazón estaba en un puño. Me acerqué con actitud, como un rondador nocturno, y en un segundo, entré como un mirón. En un rincón del cuarto había una cama. Y casi me dio un infarto cuando comprobé que no estaba vacía, pues encima, yacía, una persona posada. Mi historia se tornaba drama cuanto más me acercaba, pues jamás os mentiría si os dijera que era yo quien dormía en esa cama mientras me veía desde fuera. Y a un sobresalto salí de mi ensueño, y agarrándome a la cabecera, me logré incorporar. Tomé un vaso de agua pequeño de la nevera, y tras ponerle empeño me volví a acostar, dejando el vaso en la encimera. Mientras ya dormitaba, la puerta de mi casa comenzó a sonar como si chirriara. Un monótono crujido intenso que recordaba el cerrar de una puerta y pisadas pesadas que subían en la escalera. Pero ahora, ya no soñaba. Seguí a la espera, y alerta, para ver qué pasaba. Vi entrar un ser negro y grande en mi cuarto, y después de eso, nada. Espero que os haya gustado la historia. Si es así, dejad vuestra opinión en los comentarios y compartidlo, ya que eso nos ayuda bastante a seguir adelante. Si queréis saber más sobre la historia y el creepypasta de Chaser, en la descripción del vídeo, tenéis una breve explicación. Os animo, a que os deis una vuelta por el canal y veáis los demás vídeos, sobre todo los Game Story. Suscribíos, si queréis estar al tanto de lo que se sube en el canal, y sobre todo, muchísimas gracias, por haber visto este vídeo.